Evangelio de hoy, domingo 27 de octubre de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 31, versículos del 7 al 9. Así dice el Señor. Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos, proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas. Una gran multitud retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos, los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Segunda lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O, como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, se contrasta la ceguera de los apóstoles, que estaban enfocados en sus propias ambiciones, con la fe del ciego Bartimeo, quien reconoce a Jesús como el Mesías. Los apóstoles, aún cegados por sus deseos de poder, no captaban el verdadero mensaje de Jesús. Sin embargo, Bartimeo, con su humildad y deseo de ser sanado, es un modelo de fe genuina. Este encuentro marca un punto crucial en el camino hacia la luz, al mostrar que quien tiene fe y busca a Jesús con sinceridad, puede alcanzar la verdadera visión. La primera lectura de Jeremías refleja la situación de los israelitas exiliados. Aunque estaban desolados, Dios promete reunir a este pueblo sufriente y restaurarlo, incluso con los más débiles entre ellos, ciegos, cojos y mujeres con sus hijos. Este grupo, aparentemente sin esperanza, se convertirá en un pueblo fuerte con la ayuda de Dios, quien transforma el dolor en alegría y guía a su pueblo hacia la liberación. En la segunda lectura, se nos permite que, por medio de la fe, alcancemos la vida eterna. El Evangelio y las lecturas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias cegueras espirituales y a pedirle a Jesús que nos dé la luz necesaria para comprender su mensaje. Bartimeo deja atrás su manto para seguir a Jesús, enseñándonos que, para poder ver y vivir en la luz de Cristo, debemos dejar atrás aquello que nos ata a la oscuridad. Nos exhorta a ser verdaderos seguidores y a confiar en que, aunque a veces no comprendamos el camino, Jesús nos guía y nos acompaña en cada paso. En este momento de reflexión y comunión con la Palabra de Dios, queremos agradecerte por haberte unido a nosotros. Te invitamos a revisar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tanto tu vida espiritual como personal. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te animamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas futuras reflexiones y enseñanzas. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso que le des un me gusta y lo compartas con quienes creas que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a la mayor cantidad de hogares posible, y tu apoyo es esencial para lograrlo. Apreciamos profundamente tu compañía en este camino de fe y esperanza. Y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada espiritual. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.